¡Uh! Regresamos con esos chicos llenos de energía para que en la casa se pongan. Ahora sí, señora, a ver, párenle a hacer la comida, véngase para acá, póngase frente a la televisión. ¿Pero de qué tenemos hoy, Rodri? Ya es lunes y vamos a hacer un ejercicio en pareja. Sí, claro que sí. ¿Cómo está el cobrir? Hay que trabajar en pareja, ¿no? Hay que hacer varias cosas en pareja. Lo más divertido de todo esto es que no tienes que salir de tu casa. Puedes ir ahí en la sala. ¿Y cuántos minutitos es lo recomendable? Pues, bueno, esta rutina te puede llevar, ¿qué, 30 minutitos? 30 minutitos, 30 minutitos. Lo hacen muy bien. Vamos a hacer solamente cuatro ejercicios y sugerimos cuatro series, ¿no es así, Viri? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con el primer ejercicio? Vamos, vamos. Agarren la tuyenta. Agárren a su pareja. Yo lo voy a hacer con Viri para mostrarles a ustedes. Entonces, el primer ejercicio es yo voy a involucrar abdomen y Viri va a involucrar los tríceps. A ver, es bien importante que las piernas estén muy bien posicionadas. Va a utilizar mis rodillas como soporte. Señora, en su casa las queremos bailar también en actividad, ¿eh? A las chicas, a los chicos. A ver, dale. Ay, Dios. Si puedes, fuérte las rodillas, ¿eh, Viri? Que no se te doblen. Yo no hago nada. ¿Qué hago aquí? Todo. ¿Qué hago con esto? 40 segundos. Ándale, Brentita. 40 segundos, lo más que puedas. Si te cuesta trabajo, puedes juntar las piernas y llevarlas más hacia tu punto de apoyo y es más fácil. Dios, sí está pesado. Nos contamos 10 segundos, ¿no? 10, 9. No, pero están bárbaros. Ya. A ver, yo quiero el que sigue. El que sigue, el que sigue. Y si alguien tiene un problema de espalda, ¿qué pasa ahí? Vente, vente, toca ya. Tú, por ejemplo, no tienes ningún problema porque estás bien acostado, pero aquí no involucras nada, nada a la espalda. Ok, ¿cuál es el que sigue, mi, Rodri? A ver. El que sigue vamos a hacer plancha. Con esa cara no me llevo, Rodri. Entonces nos vemos frente a frente con nuestra pareja y nos ponemos en posición de plancha. Ok. Si quieren, ahora yo lo hago contigo. Perfecto. Yo con Viri, acá, de este lado. Y nosotros nos ponemos en posición de plancha. Ok, ¿y ahora? Siempre aquí la espalda recta. Ni la cadera arriba, ni la cadera abajo. Entonces, espalda arriba. Empecemos. ¿Cómo dice equipo? Vamos, uno, dos, tres, cuatro. A suelo a la garnacha que nos cogimos el domingo. Seis, siete. Allá les quito el soyuacán. Ya se empieza a sentir el abdomen, ¿no? Ay, Dios. Estamos preparando el cuerno para verano. Para decir ese vikingazo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, un. ¡Vámonos! Muy bien. ¡Qué barbaridad! Muy listo. Maravilla, ven. Y vámonos con el siguiente ejercicio. Vamos, vamos, vamos. Aquí nos quedamos, si quieres, ahí en el piso porque vamos a hacer abdomen. Vamos a hacer círculos. Ok. Aquí involucramos lo que son los oblicuos y el abdomen bajo. Perfecto. Entonces. ¿Estamos listas? Giramos. Uno. O sea, solo así. Dos, exacto. Oye, eso está perfecto porque se siente la contracción en el abdomen. Cómo se está perdiendo el músculo. Sí. Para que podamos lucir un abdomen. Exacto. Ay, sí, siento presión. De la madera. Y mantenemos contraídos porque si no, nos vamos para atrás. Y luego el que sigue. Ahora para el otro lado. No va, Oren. Giramos. Cambiamos el sentido. Oye, la parte está padrísima porque a mí me encanta hacer ejercicio en pareja. Esto te motiva muchísimo más. Siempre en equipo es mejor, exacto. Estás más motivado. ¿Qué tal? ¡Brendita! Oye, Rodri, yo creo que contigo ya hice efecto, ¿no? Estos ejercicios. Por supuesto. A ver, a ver, muésemos cómo se ve. ¿Quieren ver cómo se ve? A ver, para que los chicos en casa se motiven. Para que se motiven. Ahí está. Mira qué barbaridad. Pero eso hay que hacerlo diario, constante, tener una buena alimentación. A ver, sí sirve. Pero es la alimentación, ¿verdad, Rodri? Sí, también hay que llevar una buena alimentación. La verdad que es básico. Siempre llevar una buena alimentación y conjuntarlo con un ejercicio adecuado. Por eso, asesórense con gente profesional. Con los espantos como Viri, por ejemplo, que yo siempre le he dicho que me asompe para que ya tiene hijos. Y ven cómo se ve espectacular. ¿Cuáles son los tips que en la casa tienen que seguir para verse civil? Una buena alimentación. Ok. La constancia y la disciplina. Esa es la mezcla perfecta. Mucha agua, mucha verdura. ¿Y este ejercicio diario? O sea, es ininterrumpido. ¿Todos los días o cuando...? No, es importante el descanso también. Yo lo que hago es de lunes a sábado. Un atleta de alto rendimiento es cuatro días mínimo a la semana. Ok. Yo lo hago seis días a la semana. Y descanso el domingo. Sí, el descanso, como dice Viri, es esencial para la recuperación. Y aparte es cuando crecen los músculos, ¿verdad? No duerme uno. ¿Qué les parece si nos vamos con el último ejercicio? Vamos bien, pero vamos. Es una sentadilla isométrica. ¿Esto está divertidísimo? Esto es muy difícil, esto es muy difícil. Póngale con espalda. Ok. Entonces nos vamos a poner espalda con espalda, Fred. No, no, acá. ¿Espalda con espalda? ¿Bien pegada? Ahí está. Pégate bien. Pégate bien. Agárrame aquí que los brazos... Y nos vamos a entrelazar. ¿Hasta abajo, hasta abajo? No, 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 no. Ahí subimos, arriba, 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 arriba. Nos vamos hasta abajo y nos quedamos, no, nos quedamos, nos quedamos. Ah, sí. Nos quedamos en una sentadilla isométrica. ¿Qué es el que se queda mal la pierna? Uf, eso debe estar muy bueno. Uno. Y bueno, con esto se estábamos a... No subimos y bajamos. No, no subimos, no subimos. Nos quedamos en una isometría. Abajo, a ver. Nos quedamos ahí, 40 segundos. ¡Maldaridad! Y esto es para que no quiero femorales. Y si se hace fuerza la pierna, ¿eh? Sí, cómo no, cómo no. Si no tienes fuerza, mira qué pasa. Si no pones fuerza, ¡nos caemos! ¡Órale! Por eso hay que mantener la fuerza. Y ya saben... Bueno, y de esto, ¿cuántas veces, cuántas repeticiones, cuántas series? Yo sugiero de cuatro a cinco series. Y esos ejercicios, 40 segundos, las repeticiones que saques en 40 segundos. Las series son, es la combinación de los cuatro ejercicios. De los cuatro ejercicios. Y las repeticiones, es las veces que ustedes van a hacer el mismo ejercicio. En este caso no hay un número de repeticiones, sino las más que puedas hacer en 40 segundos. Ok, perfecto. Ahorita hicimos solamente, yo creo, como unos tres minutos y créeme que sí me cansé. Sí, claro. Así que seguimos jugando, platicando. Así que en casita, aquí tienen muchas opciones. Rodri, ¿dónde pueden ver aquí más videos tuyos? Pues síganos en el Facebook oficial de Tu Casa TV Oficial. Ahí vamos a estar subiendo todos los videos y dinámicas para que puedan entregar con nosotros, con el escuadrón, con Viri, con un servidor. Y acuérdense que en cualquier momento vamos a visitarlos a su casa o a su oficina. Padrísimo. Y es importante calentar antes de esto que hicimos. Súper importante. Qué bueno que lo mencionas. Siempre calentar para evitar lesiones, lubricar todas las articulaciones y preparar al cuerpo para un ejercicio más intenso. Fantástico, así que ya lo saben en casita. Hay que preparar este cuero para verano. Estamos súper cerca. Oigan, pero chicos, una preguntota. Dímelo todo, Bren. ¿Ustedes creen en las hadas? A ver, allá en casita, ¿creen en hadas ustedes? Yo sí creo. Yo sí creo. ¿Yo sí crees? No. No. No, 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 no.